y qué onda me que se está aquí en otra pista que sería la serie de detalles y pues tenemos que hacer misiones hoy si tenemos que hacer una que es esta ya en áfrica y pues empecemos ay dios mío vamos a matar unos reguetos de zombies hoy pero vamos para vamos a matar zombies aunque yo creo que wow mira yo no había visto un ser humano de este tamaño pero bueno ok despejar el área es aunque esto está muy fácil porque lo puso en frase sigue continuamos en al da como es el toque tipo ok, con seis minutos ok Ok, ok, mira uno aquí, otro por aquí, me lleva. Ok, vamos a, nos faltan 11, 10, 9, uh, se va que. Ok, faltan 8, 3, 1, misión cumplida, por fin terminamos. Ok, excelente, hicimos ya otra misión, continuamos. Ok, esperamos a que cargue. Vamos a ver que otra parte nos corresponde. Vamos a escoltar a un sobreviviente, no sé qué. Ok, esperamos a que cargue. A que cargue. Ok. No estamos todo el tiempo aquí. Si, me cago en todo, no depende. Oh, pero no hay cuantos. Me cago en todo. Rápido tipo. No hay cuantos. No hay cuantos. No hay cuantos. No hay cuantos. Eso nunca había pasado. Perdón. Esa caja, está corta. Verdad. ¿Dónde viene ese tipo? No, 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 no Me cago en todo Rápido tipo Ok, ya hicimos tu misión y pues aquí lo dejaremos todo Ok Esperemos, esperemos Y pues bueno, cobrar recompensa y pues aquí Dejaremos lo que será el episodio de hoy Y pues bueno, hasta la próxima Suave tab, pues bueno, like, suscríbanse, comente Y hasta la próxima Bye bye